Tu me dijiste tambien que tenias 3 sobres Heavis De la base edition del año 1999 Pero que quiera vender de momento solo 3 Que quiera vender solo 3 Y me los quieres vender Si hombre Esto, claro osea Para que entendais no son primera edición Osea porque si fueran primera edición estarian Ahora mismo aqui y no lo soltaria No lo soltaria Pero son Originales vale de españa Si estos son de españa no son de latinoamerica Hay una holografica seguro Hay holografica dentro seguro vale Mi plan era Abrir estas 3 en plan para celebrar El stream En plan cuando acabemos la caja Celebrarlo abriendo estas 3 vale Pero estoy pensando Es que me van a calentar No podeis llevarlo en el copias Porque literal todo el mundo en Estados Unidos Lo ha hecho vale, lo que pasa es que yo soy El unico que quiere hacerlo en España O quiere empezar a hacer esto Porque tengo ganas de ver como otros españoles abren cajas Sabes en plan Y como la gente aqui en España tambien se hipea por este tema Sabes Porque literal todos en Estados Unidos Y en Inglaterra y eso Esto ya ha explotado Y es como algo normal Sabes como jugar la Among Us De hecho tengo un conocido que no voy a decir quien es Pero que tambien quiere hacer este tema Que quiere hacerse un canal Es conocido Si le conozco le conozco Y quiere hacer un canal tambien de apertura de cajas De sobres En plan para hacer crecer esto como quieres hacer tu Bueno de verdad Folagor si que es verdad que ha abierto cajas en España Pero Son modernas claro Yo lo que quiero es traer la moda de abrir Pero claro no todo el mundo tiene Tanto en plan para gastar en cartitas de pokemon Sabes Lo que digo es que me molaria que la moda se pusiera Osea que esto se pusiera de moda en España Entre los youtubers tambien en los streamers Sabes Porque literal le ha hablado a todo el mundo de esto En plan a Fargan a Willyrex Todo el mundo no lo entienden muy bien Pero a lo mejor por ser pokemon y eso me motiva mas Sabes A lo mejor a alguien que no le gusta mucho pokemon A ti no te gustaba Y al final has acabado coleccionando Voy a abrir una vale Vais a elegir vosotros cual lo voy a abrir vale Hoy Benasaur Blastoise o Charizard Voy a hacer una encuesta vale Vale la gente dice que hablamos del Charizard Ostias No va a tocar el Charizard osea me va a tocar un De hecho hay un mito que dice que los Charizard tocan en los Venus En los Benasaur es verdad eso eh Es verdad eso chat Pero bueno mejor así nos toca si no nos toca ahora nos toca el siguiente día O a lo mejor no Te imaginas que no me toque ninguno Son En español vale no son primera edición Pero siguen siendo super especiales porque al fin y al cabo son Esto es de Del año 1999 Osea Eso eso Te vas a dejar la Olo al final O no Es verdad el truco aquí son tres cartas no En las veis Tres y la cuarta es la Olo Vale dime cual es la mejor manera de abrir esto sin dañar las cartas Pues rompe por aquí Así Si Si intento Intenta abrirlo de arriba Vale si ahí no Y ahora tira del clean así por abajo A ver se abra entero Esto no Pero ahora veremos la cara de los Pokémon o la parte trasera Desde aquí vemos la parte trasera no No esto es la cara vale Si pero no quiero spoilear no quiero spoilear por si acaso Mi primer opening chavales Mi primer opening chavales En Veinte años puede ser Hay que intentar no rayar los bordes y eso porque eso le baja un montón el El valor vale Hostia nervioso cojones tío No se olvida pesarlo Es verdad tío Bueno Si lo ponemos en la pesa Bajará dos notas Bajaría un poco Bajaría un poco Vale entonces ponemos tres atrás no Si Una dos y tres Esta es adelante no Esta debería ser la holográfica Tiene pinta de estar bastante bien no esta carta Ostias Noo mierda aquí tiene un poco de Ah fuck Bueno mejor no tocarlo mucho Pero eso le baja un poco el El valor eh Eso le baja un poco el valor vale Pues ahora veremos que tenemos aquí chat Nooo Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Pero yo he puesto tres Es holográfica Cabrones Eh Fuck esta era rara tío la cosa era en plan tener esta aquí atrás Fuck Y encima el puto poli one Eh pero esto Eh pero esto esta perfecto eh Esto esta mejor Esto esta mejor no tiene Bueno tiene un poco ahí la punta Eh pero un poli de las chavales de puta madre Oye no me quejo eh Oh no me quejo tío esta bien A ver el centrado Dos que dos claro Ostia tío no Hemos pasado tres No claro hemos pasado tres Claro pues entonces hay que pasar dos Fuck Tependo feo eh esto esta bien No pero se que en la caja que voy a abrir yo si que Si que tengo que hacer tres porque Lo he visto en más de videos Lo he visto en más de videos Es que no me he fijado cuantas has pasado Bueno vamos a ver que tenemos que a lo mejor hay aquí En plan con que haya un Charmander o un Pikachu o algo así Si yo eso ya es la hostia valioso tío Vale energía Tenemos energía Otra energía de Dewgong tío me van a tocar los peores aquí Me has vendio Me lo has resiliado Como se dice en español Me lo has resellado Me ha resellado el paquete chat Dewgong Magmar tío A ver Magmar con puño de fuego lanzallamas Este arte la verdad es que mola porque Bueno todos los artes estos molan porque son como Super nostálgicos todos sabéis Voy a intentar no tocar el aire Entrenador super poción Vale Claro es que Podría haberme tocado un entrenador en plan Como rara Menos mal que me ha tocado el poliraz En los heavy no porque las horos no hay entrenadores Ah bueno claro es verdad En la base no hay entrenadores No hay entrenadores Pero en la mía si En la de Team Rocket por ejemplo si que hay Si porque esta No se si son entrenadores o son Pero si que me acuerdo que salian Un Ehhh Cual era esta tío Habia una que era mas rara no me acuerdo como se llama Siguiente Nidoran ojo esta puede ser Es una mierda Es una mierda en serio Nidoran Es especial tío Todo el mundo quería un Nidoran para después evolucionarlo Nidoking o Nidoking Otro entrenador Atención Gasly ojo De mis pokemon favoritos Bueno realmente no Es una mierda De mis favoritos es Gengar o Y y y ojo Es Quirtel Oh let's go Esto es gigantesco chavales Esto es gigantesco Dios este arte es precioso Este arte es precioso Le salen burbujitas de la boca Que que es esto que tiene ahí abajo Que es esto que tiene aquí abajo Son burbujas o Parece burbujas moradas Parece como la cabeza de un De un como se llama este El vile plum no Y el siguiente ojo Un Staryu tío Me ha tocado el sobre de agua Me ha tocado el sobre de Misty tío Bueno Un PoliGrad Esto es lo más valioso ahora mismo Vamos a intentar Tengo que aprender a Para el streaming grande Tengo que aprender a hacer esto Esto a los streamers americanos He visto hacerlo así Lo metes por aquí abajo Y así no se raya tanto Un poco Lo que haré obviamente Con la First Edition Inglesa será No sé si Bueno las abriré todas Y después ya las iré metiendo Porque ahí literal todas son valiosas En plan A ver Y esta aquí Esto lo met Por abajo no A ver si A ver si Y tiene parte delantera o trasera No esto es Se mete Lo meto ahí Vale 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 A ver He visto que hacen esto también Para no dañarlo tío Yo todos los trucos ya me los se Todos los trucos me los se ya Lo suyo es que le pongan aquí una pedacina Para luego cuando lo quieras sacar Tirar de la pedacina Ah claro Ah eso es bueno claro Pero cuando tu lo mandas a gradear Ellos lo miran así o la sacan Y la sacan Y la sacan Vamos como quieras Vamos como quieras Para sacarlo tienes tiempo Porque quieres No 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 ya esta ya esta ya esta Si Bueno estas son las más valiosas De estas es que el Magmar me chupa de pingos Sabes Chavales El miércoles Seguramente sea el día Vale que vamos a hacer el gran unboxing De 20.000 plus Vale 20.000 dólares plus Y espero que nos toque por lo menos O el Dark Charizard Vale En holográfico First edition Eso tiene un valor De 10.000 pavos Algo así Es una puta locura Blastoise también me gustaría mucho sacarlo El Dragonite Me parece increíble De esa colección El Dragonite Raro encima El que me dijiste Y... Y abrir las otras dos restantes Las otras dos Heavies Del Bayset De 1999 En edición español Eso si En español Eh tío El Poliwrath es la polla eh ¿Verdad? Tío mi primer... Mi primer holo chavales Mi primer holo De la historia Sacado aquí en directo Pero no es ni First Edition Ni en inglés Así que se viene Se viene El siguiente día cuando hablamos más Wow es precioso eh La verdad es que este... Pokémon siempre me ha gustado eh Yo siempre coleccionaba En plan figuras Y cositas de este Tío los tazos Deberías coleccionar tazos Tazos Hazme caso Tazos u